¡Suscríbete! 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 Ve que somos chulos, pero es un error Solo somos castigfo, y eso es lo mejor Ellos no lo son, ellos no lo son Y empiezo el día a la hora del Bungu Y lo termino con churros en la palada del bus Dicen que no es lugar para vivir Pero por fin he vuelto a Madrid He estado por ahí y me gusta viajar Hay muchas cosas que te puedo buscar Pero hay cosas que no tienes luz Empiezo el día a la hora de ver un río Termino con churros en la parada de justicia Entiendo el lugar para vivir Pero por fin, quiero a Madrid Empiezo el día a la hora de ver un río Termino con churros en la parada de justicia Que no es lugar para vivir Pero por fin Entiendo a Madrid Pero por fin Entiendo a Madrid Entiendo a Madrid Entiendo a Madrid He vuelto a Madrid He vuelto a Madrid El día a la mañana Tiene la fe Tiene la fe Seguidos ���titel Tiene la fe Habita Tiene la fe 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 Gracias por ver el video.